Hermoso vestidito para niña. ¿Te gustaría ver el paso a paso? Te lo tenemos. Aquí tenemos el patrón. Ya previamente cortada la tela. La pechera. Este es el overlock que le hacemos a la manguita. Listo. La pechera, parte delantera, parte de trasera, con su refuerzo. Estos son los tirantes. Esta es la manga. Le vamos a pasar costura recta para luego arruchar. Ya le pasamos el overlock. Listo. Ya le pasamos costura recta. Arruchamos. Ahora la colocamos de esta manera. Pasamos costura. Igual de este lado. Ya le pasamos costura. Ahora vamos a hacer un pequeño doblez, como un bie. Y lo colocamos de esta manera. Fíjese lo fácil y hermoso que queda esta hermosa manguita con vuelo. Pasamos costura y hilo. Para luego pasar costura con la máquina. Listo. Pasamos doble costura. Ya la pechera, parte delantera y parte trasera, listo. Ahora comenzaremos con las frangas. Las frangas están... Las medidas de las frangas están en el patrón. Esta es una capa, dos capas, tres capas. Vamos a pasar costura todo el orillo para luego arruchar. Y la vamos a colocar de esta manera. Y la vamos a colocar de esta manera. Listo. Ya pasamos costura y vamos arruchando el tamaño de la pechera. Esta es la primera. Pasamos costura. La segunda. Hacemos lo mismo. Pero la vamos a colocar al revés. Hacia arriba. Listo. Medimos el tamaño de la primera. Y pasamos costura. Igual del otro lado. Pasamos a verlo. A todas las frangas. A la primera, a la segunda. Y esta es la tercera. Y al reto también. Así nos queda de hermosísimo este vestido. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar con nuestro paso a paso. Listo. La parte delantera y la parte trasera. Ahora vamos a pasar costura a los laterales. En esta parte y en esta parte. Ya este proyecto está listo. Espero que ustedes lo puedan realizar. Comente si les gustó. Y nos vemos en los próximos proyectos. Le pasamos a verlo también al ruedo. Hermoso. Espero que a ustedes también les guste este vestido para niñas. Gracias por ver el video.